Bernadette Mehan, la embajadora de Estados Unidos en Santiago 2023, respiraba emoción mientras observaba el partido entre su país y Chile. Con una enorme sonrisa se sumó a la fiesta en el centro deportivo colectivo, bailando el congelado, disfrutando de la victoria contundente de Estados Unidos. A pesar de ser visitante, el espíritu hogareño de Estados Unidos llenaba las gradas. Esta era la primera vez que Mehan presenciaba una competencia en los Juegos para Panamericanos y expresaba su entusiasmo con los gritos y cánticos de fondo. Es un gran partido, se puede sentir la energía de la gente. La embajadora, acompañada por su hija y su esposo, había disfrutado de diversas competencias en los Panamericanos, desde natación hasta básquet 3x3. Mehan ama las experiencias. Con la bandera de Estados Unidos y el corazón dividido, afirma, amamos a Chile y también juega con Estados Unidos, pero podemos animar a los dos equipos al mismo tiempo. Al hacer un balance de Santiago 2023, destacó el fenomenal trabajo de Chile como anfitrión. Todas las sedes rebosaban de gente. Mehan elogió el espíritu de amistad y competencia. Es un verdadero espíritu de amistad. Consultada por la victoria abrumadora de Estados Unidos sobre Chile, Mehan comparó la situación con David vs. Goliath, aunque reconoció que a nadie le gusta ser el que tiene menos chance de ganar. Afirmaba con claridad su lealtad como embajadora. Soy la embajadora de Estados Unidos. Siempre voy a animar a mi país, pero si no llega a ganar, siempre querré que Chile lo haga. Los atletas del Parateam Chile llegaron a la Villa Parapanamericana de Cerrillos con expectativas y una sonrisa en el rostro. Después del primer momento, la infraestructura exclusiva dejó una impresión imborrable. Los dos primeros autobuses se detuvieron frente al centro de Bienvenida y la escena que se desarrolló a partir de ahí fue un testimonio de accesibilidad. Con agilidad y destreza, los deportistas en silla de ruedas descendieron de los vehículos y se dirigieron al centro de Bienvenida para realizar el check-in correspondiente. A pocos metros de la aduana, Juan Carlos Guerrido, competidor de Parapower Lines, se desplazó en su silla de ruedas sin problemas hasta la zona internacional de la villa. La ausencia de escalones y un pavimento impecable hicieron que el trayecto fuera aún más fluido. No he tenido ningún problema para movilizarme. Estoy muy contento. Así que todo marcha muy bien, comentó Guerrido con una sonrisa de satisfacción. La accesibilidad del 100% para personas con discapacidades se convirtió en el sello definitivo de la Villa Parapanamericanos que recibió a los atletas que competirán en Santiago 2023. Rosario Troza, coordinadora de la administración de la villa, explicó que se encontraron y fortificaron las rampas y extensiones, adaptándolas por completa a las necesidades de los paraatletas. Para que se puedan movilizar hacia el gimnasio, la lavandería, la zona de entretenimiento y el comedor, entre otros servicios más, detalló Troza. La villa cuenta con 318 departamentos especialmente diseñados para recibir deportistas con discapacidad física y visual, así como futuros propietarios con necesidades inclusivas. Este departamento incluye pisos poda táctiles, ducha con asiento y rampas que facilitan el acceso a cada uno de los 7 edificios. Los ascensores tienen capacidades para 3 personas con silla de ruedas. Los pasadizos son más amplios en cada piso. La señalización de seguridad está en lenguaje braille. Tamara Lenelli, representante nacional del paratenis de mesa, elogió los arreglos en la alfombra y pavimento de la villa. Llegamos recién y no hemos tenido ningún problema de accesibilidad. No creo que tengamos dificultades porque se nota que todo esto está hecho con harto amor y dedicación, afirma Leoneli. Rosario Troza resaltó que los departamentos de inclusivo también fueron mejorados en cuanto a la resistencia de las camas y la reorganización de los espacios interiores. Los atletas se preparan para vivir una experiencia única en los Juegos Paraparamericanos de Santiago 2023. Por otro lado, Johnson Van Burge, el as del tenis de mesa de Estados Unidos, desembarcó en los Juegos Paraparamericanos de Santiago 2023 con el pie derecho. El crack norteamericano no se anduvo con Chiquita y en una jornada inaugural llena de emociones dejó en claro que su mira apunta directamente al oro en la categoría de individual clase 3 masculina. En el debut en la competición, Evan Burge no tuvo piedad y se impuso con autoridad ante el colombiano Edwin Sánchez, un rival que apenas pudo opacar el fulgor del estadounidense. Sin embargo, el verdadero desafío llegó en su segundo enfrentamiento, donde se midió con el brasileño Fabio Sousa, un hueso duro de roer. Con destreza y habilidad, el tenista de mesa de Estados Unidos logró imponerse en un encuentro que puso a prueba su talento. Al respecto, Evan Burge comentó, el segundo partido fue definitivamente un poco más complicado que el primero. El brasileño es superior al colombiano, así que tuve que elevar mi nivel de juego, aunque en este momento siento que mi rendimiento está un poco por debajo. Estoy contento de haber conseguido ambas victorias y estoy seguro de que mañana será un día mucho mejor. El medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 no escatimó elogios para el ambiente que se respira en Chile. Realmente estoy disfrutando del juego aquí. La atmósfera es muy diferente, muy distinta a otros torneos que he participado en Francia o en Europa. Aquí es aún más especial y las condiciones son excelentes. Todavía me estoy adaptando a ellas, pero estoy ansioso por enfrentar mis próximos desafíos. Con una mirada puesta en el futuro, Evan Burge expresó su expectativa. Espero jugar mejor, estoy seguro. Y el objetivo final es, obviamente, colgarme la medalla de oro. Con la determinación de un verdadero campeón, el estadounidense espera seguir deslumbrando en los para-para americanos y dejar su huella en la historia del tenis de mesa. Recuerda que si te gusto el video puedes suscribirte y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Hasta la próxima.